hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy Pinceladas gente me han preguntado qué pasó con el torneo ya eso yo lo envié hice un proyecto les presenté los resultados a los community manager y bueno hace falta que me digan sí o no puede ser que me digan que no como todo en la vida así así que cuando yo tenga respuesta se los comunico hoy les voy a explicar el hook pero porque el hook ayer hice un vídeo hablando de un top 5 de opciones muy buenas que están en el taller y les hablé de estas combinaciones si no has visto el vídeo visita el canal para que te des cuenta y fíjense les voy a hablar muy rápido y vamos a ver el gameplay el mejor piloto en el vídeo van a ver estos tres pilotos de verdad que el mejor piloto es este el kite roger si este es el mejor pero si tú vas a utilizar el hook a corta distancia de verdad que me gusta más esta opción más daño mejor desempeño esta otra opción de verdad que es la menos recomendable no me gusta esta habilidad casi nunca funciona que es que cuando lanzas el kamehameha paraliza a los enemigos casi nunca funciona entonces el mejor kite roger ok los módulos fíjense cómo utilice los módulos y ustedes van a decir pero cómo es que los utilizas así pinceladas fíjense este tiene el objetivo de ir con armas de corta distancia a hacer daño recuperar balizas ese es el uso que yo le voy a dar sí así que necesito poder que no me lo destruyan tan fácil y le aumento la durabilidad porque le coloque este balance unit no tenía heavy armor kit y le coloque este más durabilidad también le colocó las están y le coloco unidad de reparación avanzada porque voy a utilizar drones de defensa este que está acá tiene dos nitros y unit aumenta más la velocidad muy buena opción muy buena si se lo han ganado en los cofres es muy buena y le coloque dos porque quiero lanzar el kamehameha así el objetivo está a 600 metros poder alcanzarlo y devolverme y que no me maten ustedes van a ver que es muy buena opción y le coloco también reparación avanzada este otro que está acá le coloco un solo nitro unit para tener un poco más de velocidad y dos croaking unit para que no me maten tan fácil le coloco rompe escudos pero con estas armas funciona muy bien esta otra opción paralizas a los enemigos y es muy efectiva porque las armas tienen daño por salpicadura ok sirve o no sirve el hog bueno lo que yo me temo es que vaya a ser merfeado a futuro fíjense acá uno de los problemas con los misiles que a mí me pasa no sé a ti déjame en los comentarios es esa paja de que lanzó misiles y falló demasiado como ven no tengo el símbolo de lag pero me damos lagazos no sé de dónde la cuestión es que me pasa bastante trata utilizar esa técnica de lanzar los misiles con curva a veces me funciona y a veces no me funciona en esta batalla colocó rompe escudo porque como les digo me aparecían demasiados tífon y es verdad que el hog ya no es suficientemente fuerte contra los tífon que utilizan el aumento del escudo aegis el módulo este pasivo fortifier y bueno necesito tener el bendito rompe escudo buena opción estas armas son muy buena opción considero que la avalancha funciona mucho mejor que la insinigrator así que bueno es la opción que yo les recomendé en el vídeo de ayer y fíjense acá ustedes como la están viendo en vivo el consejo que les doy para los que piensan que el clocking unit no funciona es que la idea principal es que no te lo dejes activar tan fácil solamente te lo dejas activar en situaciones donde vas a ser destruido en lo en lo demás te toca es caer detrás de edificios cuidarte de que no te maten si esa es la forma más precavida de utilizar el hog yo casi nunca utilizó el hog al principio pero acá se los estoy mostrando para que ustedes vean que es competitivo ahora qué pasa si salen una manada de shell esta opción es muy buena y si le colocó y si le colocas el lock down ese que paraliza el módulo activo puedes realizar alguno que otro shell que esté con habilidad activa así entonces esta opción es muy buena totalmente recomendada las avalanchas no van a ser una ciudad gente más bien han sido buffeadas hace poco y la scal quizás sean nerfeadas como todo en el juego pero van a ser dos simples armas fíjense acá acá este amigo casi que me mata con su babana sonicas creo que tenía sonicas se activó el clocking unit tenía apoyo de mis amigos y no me terminó destruyendo y fíjense acá el otro detalle acá si no me equivoco eso es un tifo le aplicó el rompe escudo y soy capaz de destruirlo así que esta opción es la más versátil que me parece al principio de batalla yo utilizaría al principio de batalla al hog de distancia media como lo están viendo no soy fanático de las criogénicas y no me gustan realmente pero acá también les muestro mi mejor esfuerzo de cómo utilizar al bendito hog con criogénicas déjame en los comentarios qué tal te parece esto del hog tú lo tienes lo dejaste de utilizar porque sé que hay gente que es de ligas altas que ya no lo utiliza y sé que hay gente que utiliza al menos uno antes la gente tenía tres y cuatro hog en el hangar pero bueno después del nerfeo la gente lo ha dejado utilizar pero ojo con este módulo pasivo de nitro de verdad que vas a sentir que tienes un hog de antes ya que la velocidad es muy buena y cuando estás volando abarcas mucho más espacio y eso es súper súper bueno en el hog fíjense acá cómo voy ataco acá ya me regalo porque ya llevaba cinco minutos con el mismo robot y quería utilizar todos los demás y bueno fíjense acá acá me lo terminan matando pienso yo que cumplió cumplió su función allí si esta otra opción tiene dos nitro y la idea es cuando tenga esos a un min o no es de lejos poder alcanzarlos fíjense todo lo que abarca volando gente verdad que es bastante ahí tengo el si ven las líneas atrás tengo el nitro si no me equivoco también funciona volando si me equivoco me disculpan pero es lo que yo he sentido al utilizarlo y en verdad que me parece muy positivo con el hog colocarle al menos uno yo le coloque dos simplemente para que ustedes vean y vean el testeo sí pero con uno se siente bastante la diferencia con el hog y si vale la pena si lo vas a utilizar para esto para matar a los titanes yo lo utilizo con esa finalidad así que bueno más a futuro si me gano uno de estos le colocaré uno a mi hog por el momento sigo con mis tres cloaking unit las armas viper son muy buena gente muy buena opción actualmente en el juego totalmente recomendadas hacen un daño sostenido muy muy bueno y fíjense cómo terminé destruir a ese titán por la habilidad de las armas viper o viper que es muy efectiva acá me lo terminan de matar pero terminó de hacer acá esta maniobra acá no estoy utilizando drones de defensa sino de ataques y cuando utilizó reparación avanzada aumenta 70% el ataque bastante 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 chetado estos drones que han sido balanceados balanceados para hacer más pay to be en pocas palabras esta es la opción que no me gusta en lo personal pero que es muy efectiva si sabes utilizarlo acuérdense la idea es atacar e ir por balizas por lo cual necesitas más durabilidad y yo le coloque más durabilidad y le coloque las están esas son las opciones y obviamente su respectivo drone de defensa por aquí está el amigo con el orochi no le hago mucho caso porque bueno tiene sigilo y yo no tengo antes sigilo así que le hago un poquito de tú sabes le lancé unos misiles para que gaste el otro sigilo y me enfoco en los enemigos más fuertes este amigo tiene un hog bastante fuerte porque ya me lo he topado así que trato de destruirlo a pesar de que se lanzó hacia atrás el módulo de salto es muy buena opción hace unos meses atrás pero colocar el módulo de salto al hogar ahorita es una cagada no sirve te lo digo yo que antes lo utilizaba y ya no funciona entonces todo depende de cómo lo vayas a utilizar pero lo mejor es la marca de la muerte si no tienes armas muy bien niveladas y fíjense que acá doy lucha para terminar de matar al otro hog entonces un hog que mató dos hog le hizo daño a un minos pues bastante bastante bien el uso de ese hog déjame los comentarios que tal te pareció este análisis un hog de corta distancia un hog de soporte y un hog para matar titanes todas las opciones posibles se las mostré en un solo vídeo bueno gente me voy despidiendo el resultado no es tan importante pero bueno me dice cuatro millones que es bastante para sólo utilizar tres robots porque a lo último el de meter no lo terminó utilizando me despido que la sigas pasando muy bien y nos vemos en un próximo episodio bye bye gente y